Hola que tal, Zenoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos una nueva caja, Generation Next Y como siempre nos van a regalar 500 gemas por el lanzamiento de la nueva caja Así que recuerden ir por ellas, solo estarán por 1 o 2 semanas Estará siempre en su arcón, así que recuerden reclamarlas para poder comprar los primeros 10 sobres de la nueva caja Y bueno, en este video simplemente les hablaré de las mejores cartas de este nuevo sobre Bueno, no hablaré de las cartas específicas como por ejemplo Horus que necesita hacer un deck de niveles Pero recuerden que de todas maneras es una buena carta Las principales cartas yo creo que serían primero algo mágico, es un nombre raro Pero si, esta carta es de 4 estrellas, 1800 Ya con eso es una buena carta porque la puedes convocar sin hacer ningún sacrificio Y tiene un ataque decente Pero además de eso, cada vez que se activa una carta mágica se le pone un contador Y se le aumentan niveles dependiendo de cuantos contadores tenga Además de eso, puedes retirar 3 contadores mágicos y regresar del cementerio al campo Una carta mágica de juego rápido Y como ahorita en este meta tenemos muchas cartas de juego rápido como son Super Apuro y Controlador de Enemigos Esta carta puede ser muy buena si es que tenemos un deck de muchas cartas mágicas La siguiente sería Vigilante de las cartas Esta carta cuando es invocada se le pone un contador de guardia y gana 300 puntos de ataque Por lo tanto es un monstruo de 4 estrellas, 1900 de ataque No nada más eso, sino que si va a ser destruido puedes retirar un contador y no es destruido en este turno Pero si le quitas el contador obviamente pierde 300 puntos de ataque por lo tanto solo tendrá 1600 Así que ya depende de cada quien si retira o deja destruirse el monstruo Pero así como lo ven es un monstruo de 1900 en realidad 4 estrellas 1900 Así que es muy buena carta Luego tenemos una carta para fusiones Este dije que no iba a mencionar las cartas específicas pero creo que vale la pena mencionarlo Ya que ahorita que salga GX los monstruos de fusiones puede que revivan Y esta es una muy buena carta ya que es un sustituto de fusión Y también puedes descartarlo para sacar una polimerización de tu deck Es una muy buena carta ya que tiene dos funciones en una sola carta Después de eso tenemos algunas fusiones No hablo de ellas ya que son un poco específicas Y voy a hablar de esta ya que podía ser buena para un deck de farmeo Pero solo puede ser invocada por fusión No puede ser invocada de modo especial de ninguna otra forma Así que no es útil La última ultra rara es agujero trampa esclusa Esta carta cuando el adversario convoca un monstruo Uno más monstruos Cambia a ese o esos monstruos a posición de defensa boca abajo Y no pueden cambiar sus posiciones por el resto del juego Creo que es, si Cada posición de defensa boca abajo por este efecto No pueden cambiar sus posiciones de batalla Si, no pueden cambiar después de que esta carta sea activada Así que es muy buena Y lo mejor es que casi no se pueden activar cartas en respuesta a esta Más que sean cartas de negación de trampa Si son cartas como por ejemplo Vigilancia al campeón Y está convocando a un dragón negro de ojos rojos No puede activar vigilancia del campeón Así que es una buena carta en contra de los dragones negros de ojos rojos Cuando son convocados especialmente Muy buena Después de eso, otras cartas específicas Yo creo que las mejores aquí son Una de las mejores Yo creo que podría ser una carta ultra rara Ya que es un monstruo de 1804 estrellas No nada más eso Sino que cada vez que destruye un monstruo Se le pone un contador Cuando tienes dos contadores puedes retirarlo del campo al cementerio Con los dos contadores Y puedes convocar especialmente un monstruo de tierra desde tu deck Buena carta Pero además de eso Si puede ser destruido Puedes retirar un contador De esta carta Eso quiere decir que Si puede ser destruido por batalla O por efecto Simplemente retiramos un contador Que haya ganado antes Y no es destruido No nada más eso Sino que es guerrero Así que si tenemos un deck Con el espadachín De la llama azul Le podemos ir pasando ataque Y así Esta carta Ganaría mucho Mucho ataque Y no va a ser No podrá ser destruida Por nada Si es batalla O efecto No puede ser destruido Así que prácticamente Es inmortal Pero bueno Siempre y cuando destruyamos un monstruo primero Luego de eso Tenemos tigre de llamas Otro monstruo de 1800 Cuatro estrellas Y el efecto es que Si durante tu fase de robar No controlas ni un solo monstruo Puedes optar Por no robar Y convocar especialmente Esta carta Esto es en caso de que Necesites un monstruo Por ley Sacarlo ya Puedes hacer eso En lugar de robar una carta Puedes convocar especialmente Este monstruo Así que es un monstruo decente 1800 de ataque Cuatro estrellas De las demás cartas La verdad No hay tantas buenas Puros monstruos de 1800 Cuatro estrellas Así que mi consejo Es que si estás empezando Creo que esta es una Muy buena caja Varios monstruos de 1800 Algunos de 1900 incluso Y también tenemos Una carta que es Parecida Es como la edición Muy baja De Muro de espejo Dice Durante el cálculo de daño Si un monstruo que controlas Está siendo atacado Selecciona a ese monstruo que controlas Ese objetivo gana Ataque igual a la mitad Del ataque original Del monstruo atacante Como dije Muro de espejo Baja la mitad del ataque En este caso Tu monstruo aumenta La mitad del ataque Del monstruo atacante Así que es prácticamente Lo mismo Pero solamente funciona Contra un ataque Así que no es Tan del otro mundo Pero aún así Es muy buena Ya que es una carta rara Para los que estén empezando Sería una muy muy buena carta Pero bueno Esas son mis conclusiones De este deck Yo creo que vamos a probar Uno de los decks prestados Para ver un poco De las cartas en acción Y así poder definir Un poco más Qué es lo que sirve Y qué es lo que no Creo que este deck Es de La fusión De Rey Cuina Y Joto Entonces Vamos a ver Qué tal está Perfecto Sacamos polimerización Desde un principio Y Fon También es una Carta decente Destruye una carta Mágica de trampa Así no tenemos que Abrir Sobres anteriores Como digo Esto es para Personas que apenas Están empezando Tienen la opción De conseguir una carta Destructiva De cartas mágicas Y de trampas Desde un principio Y bueno En este caso Tenemos Un monstruo de 1600 Vamos a convocarlo Esperando que el oponente No tenga Un monstruo más poderoso Ah ok Está empezando con D y Z Perfecto Tenemos esta carta Y esto que aumenta A mil puntos de ataque Claro solamente Hasta el end phase Sí Batalla Destruimos a su monstruo Perfecto Otro de 1600 Muy bien Ya tenemos Otra pieza Para nuestra fusión Una vez que lo convoquemos Ya básicamente Será GG Así que Ajá ¿Qué podemos hacer? Vamos a Veitearlo Nada más lo convocaré Y dejaré que me ataque Si podrá Usar contraataque Medio Lástima Que esta carta No es destruida Así que Mi veiteo No servirá De mucho Realmente le quitaremos Daño Pero no será destruido Esperemos que saquemos La última carta No sacamos nada Ni modo Tendremos que poner En defensa Lo bueno es que Esta después de atacar Dos veces más Se destruirá Lo bueno es que Siga atacando Y Perderemos Mucha vida No tenemos Absolutamente Nada Y esto ya fue Ni modo El deck no era tan bueno Así que Sí Básicamente Lo que podemos sacar De esto Es que Este sobre No es Muy bueno Como podrán ver Incluso un deck Malo Está derrotándolo Así que Sí Lo único por lo que Recomiendo Este sobre Es para Personas que estén Empezando Y realmente Necesiten Cartas de Ataque Ataque alto Sin sacrificar Ya que esta caja Tiene Creo que Unas 5 6 monstruos De 1800 De ataque 4 estrellas Es decir Es un muy buen Sobre para los que Estén empezando Incluso tiene Cartas destructivas De cartas de Magia y trampa Y cartas parecido A Mirror Wall Entonces Sí Es buen Sobre Para cualquiera Que esté Empezando Recomiendeselo A sus amigos Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Recuerden De darle like A este video Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguirme en las redes Sociales Si así lo desean Nos vemos En la próxima Bye Bye